Socchef también vive bajo el mar. Con un contacto directo con sus productores, hemos creado una selección de algas pensando en ti. Nos importa no solo que comes bien, sino aquellos que es mejor por tu salud. Para ello, nos hemos mojado y hemos recogido del mar de forma totalmente ecológica esta selección de algas. Unos productos que, de verdad, aportan un plus a tu salud. No solo al metabolismo de tu organismo, sino también a tu metabolismo de luz. Y es que, aunque parezca mentira, las algas, a pesar de vivir bajo el mar, son ricas en energía solar y biofotones, que se transmiten a tus células, aportando una sensación total de vitalidad. Además, tienen un alto contenido en sales minerales y oligoelementos. Para que os hagáis una idea, 100 gramos de algas nos dan el doble de hierro que 100 gramos de lentejas. Y la misma cantidad aporta 1.400 miligramos de calcio contra los 100 miligramos que aporta la leche. Además, es 5 veces más potente en yodo que el agua de mar. Gracias a estas propiedades, las algas regulan la tensión arterial. Mantienen huesos, cabello, piel y uñas en un estado muy saludable. Controlan la correcta secreción y asimilación de la insulina y ayudan a evitar la anemia. Por si fuera poco, son un alimento altamente alcalinizante, hecho que contrarresta el consumo de carnes y alimentos procesados. Además, aporta clorofila, que activa las encinas del cuerpo, nutrientes, energía, purifica la sangre y, muy importante, evita la contracción de los vasos sanguíneos. Y no solo eso, sino que también tienen propiedades adelgazantes, actuando por y para el buen funcionamiento del intestino grueso. Es una selección de algas que podemos cocinar todo el año. Tenemos las algas enteras, en copos y en polvo. Nuestras algas vienen del Golfo de Vizcaya o de la Bretaña Francesa. Las variedades son el kombu, dulce, wakame, musgo irlandés o espagueti de mar. El método de hidratación de las algas es, cogemos un recipiente, ponemos las algas dentro, cubrimos de agua con sal y dejamos entre 5 y 30 minutos de hidratación. Depende de la variedad. Una vez hidratada, sacamos la alga del agua, escurrimos un poco y la podemos utilizar en condimiento o directamente en cocina, en guisos, salsas o a vuestro gusto.